amigos me encuentro en el zoológico de culiacán sinaloa oigan nada más todo eso que ustedes ven ahí es como una enorme jaulota es el apiario o sea de las aves pues aquí hay patos entre muchas otras cosas voy a hacer un recorrido mega express lo más rápido posible porque pues no es tan tarde pero el zoológico está demasiado grande y yo quisiera mostrarles muchas 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 cosas aquí está el apiario parece que puede uno entrar por allí y andar entre las aves y se fijan hay caminito para para andar pero bueno yo en esta ocasión prefiero no meterme al al apiario prefiero caminar acá por fuera pero está muy bonito se fijan miren las aves andan por ahí pues está bastante grande bastante amplio y están alternadas las jaulitas con las rampas para que la gente pueda caminar vamos a ver qué más hay por acá la verdad es que está muy bonito este zoológico vamos a ver qué hay por este lado vamos a ver acá hay unos patos gansos etcétera y dice que aquí tenemos el tigre de bengala allá está el tigre de bengala ya lo vieron hola tigre de bengala perdón por la cámara pero poca luz y alejamiento del del tigre pues no nos da la mejor toma aquí vienen las especificaciones de los animales que por tiempo pues no los vamos a nombrar ahorita las advertencias de favor de no molestar ni alimentar a los animales aquí está el jaguar son dos jaguares este los cristales están un poco opacos vamos a ver si por este otro lado la jaula está más libre y se pueden ver vean nada más como nos pela los dientes el jaguar ese que está ahí arriba ahí están las diferencias entre un jaguar y un leopardo la verdad no sé cuáles sean pero pobrecitos me da cosa que estén tan encerraditos pero pues es padre venir y conocer las diferentes especies este es un oso negro americano muchos de ustedes que viven en eeuu conocen a los osos yo los veo medio tranquilitos pero dicen que son medio medio peligrositos la hiena moteada ya saben estas hienas que siempre parece que se están riendo ahí está una hiena acostada y la otra jugándole por un lado ahí viene a vernos las culebras me dejaron asustado amigos este un puma aquí están unos pumas son dos pumas hola puma bueno el puma no se deja ver acá está un león y leona si no me equivoco porque dicen que lo que diferencia a un león de una leona es la melena es el león africano pero saben que de este lado me brinqué dos cosas déjenme ver qué es lo que tenemos aquí es un mono tonquian en cada una de las jaulitas pues vienen las especificaciones de cada uno de los animales hola mono tonquian si lo ven si lo ven si lo ven aquí hay tres por cierto muy simpaticones y muy serios se ven ellos allá atrasito no sé que nos habremos pasado pero es un lemur cola anillada estos son así como de colorcitos miren ahí están parecen como unos zorritos chiquitos grises y con blanco y negro y ya están los monos estos el macaco ah es que de un lado el macaco es uno macaco de tonquian y el mono ah pues si mono tonquian hola mono tonquian el chimpancé ay esto es de ay miren esto si que parece ay esto si que parece un 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 medio humano más 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 ¿dónde estás mono? miren ahí se levantó este chimpancé este chimpancé es de los que caminan más así como pues válgame la redundancia como un poquito más humanos yo los veo un poquito medio descuidadones viene a saludarnos el chimpancé o viene a echarnos la cola una de dos este juegan con pelota no sé que más vamos a seguir el recorrido rápidamente vamos a ver a los leones y hacemos un corte por aquello de los tiempos de de edición del del video ok bueno aquí está de mi lado un papión olivo este es como un tipo de de mono también papión olivo y enfrente pues están los leones que obviamente son de los más visitados este es el león africano ahí está la leona y de aquel lado está el león ok y enseguida hay otro león ah ahí está los mariachis este es ay ya se me va a acabar la pila amigos no sé si alcanza a hacer un corte a lo mejor ya no me deja reiniciar de nuevo la cámara el león de barbari miren nada más qué cosa tan impresionante es mucho más grande que el león africano no sé por qué y ya saben que la andra pues es la que no tiene melena y el león es el que sí tiene su melenota vamos a avanzar un poco no sé si cortarlo aquí está el leopardo no se alcanza a ver muy bien por lo oscuro de los árboles pero es un leopardo de este lado creo que dejaron vacía la jaula y aquí hago un corte si ya no puedo volver nos vemos en la próxima amigos amigos aquí están unos que se llaman antílope blackback hay diferentes tipos de de estos antílopes incluso ahí está uno como timón y pumba no sé cómo se llaman esos jabalís o algo así y miren las jirafas qué bonitas y está habilitado aquí una como escalera para que las personas puedan subir yo creo que son de los pocos animales que sí dejan que uno tenga contacto con ellos los puedes yo creo hasta tocar quizás hasta alimentar a ver voy a subir nunca en la vida he tocado una jirafa ni mucho menos la he visto de súper cerca estoy subiendo amigos estoy subiendo es como una cabañita dios santo miren nunca había visto una jirafa aquí de cerquita lo bueno es que parece que esta sí es inofensiva y si no me equivoco a ellas sí se les puede tocar pues por algo los ponen aquí cerquita de ellas ¿verdad? miren amigos ustedes habían tenido una jirafa tan cerca de ustedes hola jirafa miren nada más que cerca estoy de ellas ¿qué tal? aquí estoy con la jirafa las dos se fueron para este lado y ya una vez que uno está aquí arriba hola jirafa es mi mano cerca de la jirafa y creo que te venden la comida para que le puedas dar a la jirafa esto ha sido lo más bonito del zoológico hasta el momento amigos ¿qué tal? nunca en la vida había visto una jirafa así de cerca esto está impresionante me acabo de enamorar después de asustarme con las víboras y todo eso ahora estoy muy emocionado de poder venir miren las jirafas se pueden tocar alimentar y las veo uno estoy a menos de un metro de distancia de la jirafa esto ha sido lo más bonito de estar en el zoológico el día de hoy tenemos por aquí las familias enteras que vienen a a visitar al zoológico este es un área abierta por allá anda un avestruz venaditos y muchas otras cosas más ay Luis de lo que te perdiste pero aquí estamos nosotros reportando hasta imagina estudio mi pila está a punto de morir voy a ponerle pausa a ver si alcanza a pegarlo con otro video ok amigos miren por aquí está el hipopótamo solo que está por allá metido escondido no sé si lo alcancen a ver y no sé qué hacen unos patitos por aquí con el hipopótamo pero bueno deben de ser amiguitos seguramente si ven la imagen un poquito distinta es porque tuve que cambiar emergentemente de celular no sé si se acuerdan que les comenté que se me estaba terminando la pila en el otro este es el video número 2 de el zoológico voy a apurarme porque necesito transmitirlos bueno capturarles lo más posible en un video no tan no tan grande aquí que son estos chivitos chivitos borregos y demás hola marranitos y todo miren estos son muy amigables luego luego vienen a verme se me hace que ya me reconocieron saben que soy de su de su gremio de gorditos miren estos si se acercan si los vieron que vinieron corriendo rápidamente a vernos este vamos a seguir adelante acá hay unos ponis si no me equivoco allá está una iguana enorme no sé si la alcanzan a ver el sol no nos hace el favor gallinas y demás y seguimos avanzando en nuestro recorrido por el zoológico de Culiacán Sinaloa su infantil ah oh ya chacha por eso tenemos este tipo de animales que a pesar de que son tal vez un poco más comunes en granjas bueno estos ya no ya son las llamas si no me equivoco perdí 50 pesos amigos no supe dónde los los tiré aquí tenemos avestruces lo que yo no sé por qué están así tan al aire libre no tienen rejita más que aquí abajo pero están al nivel de la barda me imagino que eso significa que no pueden saltar brincar o escapar porque no están tan tan encerradas las las avestruces hola amiga avestruz por si las veas mejor me alejo un poco este pero miren vino a estirar la cabeza cuando me dio aquí la tengo muy cerca de mí herpetario herpetario de qué será eso amigos me imagino que de de reptiles porque tiene la foto como de iguanas y serpientes sin embargo nosotros ya fuimos a la expo de los reptiles más venenosos del mundo este teléfono que traigo solo tiene memoria para grabar 7 minutos de celular y llevamos 3 aquí hay algunos monos no se pueden apreciar muy bien por la oscuridad que tiene al haber tantos árboles aquí en este lado estos de aquí no supe que son amigos si alguien me quiere decir por favor no encontré el leprero pero es un animal un poco peculiar y extraño aquí tenemos unas tortugas estoy dando el recorrido ya básicamente súper rápido porque estamos un poquito sobre tiempo todas estas jaulas de mi izquierda son de monos desde aquí hasta el fondo son de monos pero no se alcanzan a apreciar muy bien porque hay un poco de oscuridad por las jaulitas este viene a seguirnos no sé qué animal seas amigo pero hola a ver acá dice yo creo conviven los pajaritos con ellos oh no tiene el letrero miren qué mala onda en fin herpetario tiene así como de serpientes me imagino que es para para serpientes pero no sé si esté abierto pero yo creo que ya vimos suficientes serpientes hace rato ¿verdad? no veo unas cadenas ahí me imagino que no está abierto ok pues a grandes rasgos este es el el zoológico de de Culiacán Sinaloa muy bonito de nueva cuenta podrán darse cuenta valganme la redundancia ustedes mucha vegetación mucho árbol les cuento que hace como tres años aquí en Culiacán Sinaloa hubo hubo una inundación este es un rinoceronte de mentiritas obviamente este de hecho está así como para que te sientes ahí yo creo se me hace que sí miren te puedes poner aquí y tomarte la foto pero como yo ando solo como como solito hubo una inundación estamos enfrente de un río quisiera haberse los mostrado pero ya no se va a poder y se salieron los cocodrilos yo creo que por eso ya no están o no los encontré pero se salieron los cocodrilos del zoológico con la inundación ya que el agua pues andaba por las calles normales de la ciudad así que los cocodrilos pues pues se fueron hasta aquí fue mi imagínate el camino con Uriel Mendoza desde el zoológico de Culiacán Sinaloa nos vemos imagina estudio ¡Suscríbete al canal!